Amigos, creo que viene al caso aquella otra estrofa del canto a la Virgen. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, tú pasas de un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, mis queridos hermanos en el sacerdocio, dedicamos esta última reflexión de nuestro ciclo de renovación sacerdotal al tema de la familia. La generosidad del Arquidiócesis permite que ustedes tengan en DVD estas conferencias. Van a estar también disponibles gratuitamente en audio y en video a través de internet. Solo que a veces la conexión hace difícil para ver, por ejemplo, el video, porque es en alta definición. Si quieren escribir la dirección de internet donde van a quedar las cuatro conferencias, los invito a que lo hagan. Acabo de verificar que la dirección está disponible. Es la siguiente. Después de eso viene esta barra o diagonal, slash, que llaman algunos. Y ese punto G de, slash, renovación sacerdotal. Todo seguido, sin espacio y sin tilde. Y ese punto G de, slash, renovación sacerdotal. En esa dirección van a quedar en unos pocos días, espero que en un par de días, los archivos de audio, y como una semana después, en esa misma dirección queda todo. Audio y video. Por última vez. Y ese punto G de, slash, o barra, o diagonal, renovación sacerdotal, sin tilde. Todo seguido. Otra dirección que pongo a servicio de ustedes, si ustedes quieren recibir un servicio de predicación diario, yo lo llamo un boletín, se llama Alimento del Alma. Es un servicio gratuito que está llegando ya a casi 26 mil personas en todo el mundo. Alimento del Alma. Si quieren recibir ese servicio, por favor envíen un correo electrónico a esta dirección. amigos, amigos, arroba, fraynelson.com, amigos, arroba, fraynelson.com, al final es C-O-M, ¿no? Simplemente escribes a esa dirección y dices, quiero recibir el boletín diario, o estuve en el encuentro de Guayaquil, o cualquier frase. No envíen correos totalmente en blanco, porque a veces los filtros interpretan que eso es correo basura. Pongan siempre una frasecita, alguna cosa, para que se vea que no es correo basura. amigos, arroba, fraynelson.com, para recibir el boletín diario de evangelización. Y para estas cuatro charlas del ciclo de Renovación Sacerdotal, y ese punto gd, barra, Renovación Sacerdotal, todo seguido. Muy bien, vamos con nuestro tema de familia. Precisamente la intervención de Monseñor Arregui es la mejor introducción para lo que estamos comentando. Lo que voy a ofrecer son unos cuatro puntos que nos ubican, o que ubican esta discusión sobre la familia y este ataque a la familia en nuestro tiempo. Y después de eso, otros cuatro puntos que se refieren a las acciones concretas que creo que podemos hacer. A lo primero, lo podemos llamar contexto, que es una palabra que nos ha gustado mucho aquí. Contexto. Y a lo segundo, a la segunda parte de la charla, lo llamamos acciones concretas. Vamos a la parte del contexto. Ante todo hay que tener en cuenta un malentendido que creo que ha hecho mucho daño. Bueno, refiriéndonos a los modelos alternativos, también llamados modelos inclusivos de familia, o incluyentes, hay muchas personas que incluso de buena fe, creen que este hecho se refiere únicamente a un sector relativamente pequeño de la población. He escuchado a católicos que de buena fe afirman lo siguiente. Al fin y al cabo, la población homosexual es un porcentaje muy pequeño de la sociedad. Yo no me meto con ellos. Ellos no se meten conmigo. Es un porcentaje pequeño. ¿Qué más da que les reconozcan o que no les reconozcan sus derechos? O lo que ellos llaman sus derechos. Pero si ellos están peleando por casarse, pues que los dejen casarse. ¿Qué tanto problema es? Hay gente, he escuchado a varios laicos e incluso a algún sacerdote, que hablan en esa dirección. Caso escandaloso, concretamente, el de un jesuita en Chile, hablando en esta dirección. Es una población pequeña, marginada, marginal. Y no hay problema en que se le reconozca ese derecho. Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un pequeño porcentaje de influencia. Es verdad que la población propiamente homosexual o practicante del homosexualismo es pequeña en comparación con el conjunto de la población. Pero la legislación que tiene que ver con esta realidad homosexual no va a afectar únicamente a ese pequeño porcentaje, sino a toda la sociedad. Porque resulta que el reconocimiento de los llamados derechos que equiparan las parejas homosexuales a las parejas heterosexuales, el reconocimiento de esos derechos tiene una consecuencia jurídica inmediata. Y es que queda tipificado como agresión, odio, insulto, fobia, todo aquello que no admita la presencia de estas personas en todos los sectores de la sociedad. Entonces este es el gol que nos están metiendo, por lo menos a los que son ingenuos en esta materia, les están metiendo ese gol. Parece que esto solo va a afectar a un pequeño porcentaje, pero la legislación de inmediato tiene una repercusión en toda la sociedad. Voy a dar dos ejemplos, uno que he repetido varias veces y que me atrevo a repetir aquí porque es demasiado elocuente. Proviene de Canadá, uno de los países que ha sido más ágil en implementar este tipo de aprobación, incluso más que legal, cultural. La profesora en un colegio pone como tarea a los niños que traigan una historia, un cuento, una composición escrita para el día siguiente. Pero la profesora dice a los niños, para mañana niños hay que traer un cuento. Ustedes van a contar cómo es una familia, pero en esta familia tienes que decir que son dos papás o dos mamás. Ese es el cuento que tiene que escribir el niño. El niño llega a la casa y se siente confundido. Estamos hablando de un niño de 7, 8 años de edad. Se siente confundido y acude con toda naturalidad al papá buscando ayuda. Papá, no se me ocurre cómo hacer esta tarea. ¿Qué tarea te han puesto? Que tengo que escribir un relato sobre una familia, pero que son dos papás o dos mamás y yo no sé cómo escribir eso. ¿Qué digo, papá? El papá se siente más que extrañado, ponsternado e indignado y al día siguiente va al colegio a hablar con la profesora. ¿Cómo se le ocurre a usted poner esta tarea a los niños? La profesora le responde, en primer lugar, baje el tono de su voz. Usted me tiene que guardar respeto a mí. En segundo lugar, la tarea que he puesto está de acuerdo con las políticas de esta escuela que es inclusiva. Los niños tienen que aprender desde el principio que hay hogares con papá y mamá, hay hogares con papá y papá y hay hogares con mamá y mamá. Y eso es lo que estamos haciendo con este cuento. Pero usted no le va a hacer eso a mi niño. Señor, le he dicho que no me levante la voz. Y si usted sigue en esa actitud, permítame recordarle que usted está cometiendo homofobia. Y si usted persiste en su actitud homófoba, oígame esto, usted puede perder la custodia de sus hijos. Ahora sí ves a dónde va todo esto, ¿no? La gente cree que es únicamente el pequeño porcentaje de lesbianas o de gays que andan por ahí. No, no, no. Esto afecta a toda la sociedad. Siguiente ejemplo. ¿Te parece que está muy lejos Canadá? Entonces vamos a ver si Colombia te parece más cercano. resulta que el alcalde de Bogotá, el actual alcalde de Bogotá, el señor Petro, pone a un grupo de transexuales a que hagan un recorrido por las escuelas públicas del distrito para enseñar a los niños el concepto de tolerancia. Entonces los niños de 6, de 7 años y un poco más, tienen que reunirse por turnos para ver a uno o más de estos transexuales, es decir, hombres que se visten de mujeres o que se han hecho operaciones quirúrgicas para ponerse busto, para sacar un poco sus prominencias femeninas. Entonces este grupo de transexuales con la consabida bandera arco iris van haciendo misión, van haciendo misión. O sea que si tú como sacerdote eres perezoso para hacer misión de evangelización, no se te olvide que hay otros que no son perezosos para hacer sus misiones. Entonces estos transexuales van de escuela en escuela enseñando a los niños que el mundo es amplio, es diverso y hay muchas maneras de amarse. Por supuesto el ritual, la presentación incluye todo tipo de obscenidades, reparten cartillas para enseñar a los niños cómo es que se aman dos hombres, cómo es que se aman dos mujeres y la presentación pues incluye uno que otro beso homosexual para que los niños desde el principio pierdan el asco, para que los niños no rechacen ver a dos hombres amándose o a dos mujeres amándose. Entonces lo primero que hay que tener presente es que este hecho, esta ideología de género no se refiere a la reivindicación de los supuestos derechos de un sector minoritario de la población. Esta es una discusión, por no decir una batalla, que afecta toda la sociedad. Vámonos a un país más lejano. Mira este problema que se encuentra en Noruega. Hay una discusión sobre si debe concederse, si debe reconocerse o considerarse como espacio público una iglesia. Mira el problema. Una iglesia es un espacio público, verdadero o falso. Entonces tú dices, bueno, es un espacio privado, no es un espacio público porque si es por ejemplo la iglesia luterana, se supone que eso pertenece a la iglesia luterana. Pero resulta que los abogados del poderoso lobby LGBTI, no sé si X44, los abogados del poderoso lobby dicen, un momento, debe considerarse como público todo lugar al que tenga acceso a una persona sin que se estorbe su movilidad. Es decir, que si esta es una iglesia luterana, pero no hay nadie que ponga un requisito para que alguien pasando por la calle entre aquí, entonces el espacio de la iglesia luterana es un espacio público. Porque eso tiene importancia. Porque si luego dentro de la iglesia, alguien se atreve a decir algo en contra del homosexualismo, entonces estás predicando odio en público, porque es un lugar público. De modo que ya no puedes predicar ni en tu propia iglesia, ni en el templo puedes predicar. El único lugar donde tú podrías dar tu opinión es en una casa particular si tú puedes certificar que las personas que están entrando son conocidas o amigas tuyas y saben de qué se trata esa reunión. Si eso no es intolerancia, si eso no es mordaza, si eso no es totalitarismo, entonces ¿qué es? O sea que es importante darse cuenta para dónde va esto. Pero como te he dicho en otras ocasiones, querido hermano sacerdote, no es solamente el hecho de que tú lo sepas. Mientras voy hablando, te pido el favor de que pienses de qué modo vas a transmitir este mensaje a otros. Porque, como ya nos hacía ver también, Monseñor, en su intervención inicial, desde el principio los que estamos más amordazados en esto somos precisamente nosotros. Nosotros sacerdotes, nosotros clero en general, y por supuesto que los más odiados de todos los obispos, si son fieles a la iglesia católica, entonces, nosotros somos los más amordazados. No basta con que tú lo sepas. Es necesario que transmitas esta situación, que la hagas ver a tus propios líderes, a los líderes de tus grupos. Y esto tiene que afectar a todos los grupos y las acciones pastorales, porque esto va a afectar a todos. O sea que si la gente que pertenece al grupo de espiritualidad mística y oración contemplativa de tu parroquia, tal vez tú tienes un grupo así en tu parroquia, espiritualidad y mística, muy bello, me parece hermoso, la contemplación es una dimensión muy hermosa de la vida cristiana, nos inspira a todos, pero también tu grupo de espiritualidad y mística tiene que enterarse de esto, porque los hijos o los nietos de ellos van a estar sometidos a este tipo de presiones. El daño que esto causa en la psicología, la confusión que causa en la psicología de niños y jóvenes es algo que apenas estamos empezando a descubrir. Tengo que repetir aquí otra historia que he dicho en muchos sitios. Estaba en una misión en California. Dentro de las varias actividades había una especie de hora penitencial, hora para el sacramento de la confesión y un número considerable de sacerdotes. Estábamos sentados escuchando a las personas que se acercaban a confesarse. Se acerca una jovencita que tendría unos 14 o 15 años y me dice, me siento muy confundida. Yo no quiero confesarme, yo quiero que usted me escuche, padre, me siento confundida. Le pregunto por qué se siente confundida, trato de brindarle algo de confianza para que pueda expresarse. Y entonces me dice esta chica, pues me siento muy confundida porque porque todas mis amigas ya han tenido novia y yo no. ¿Oíste bien? Todas mis amigas ya han tenido novia y yo no. O sea, la confusión de esta muchacha californiana es soy rara, a mí solo me gustan los muchachos. Soy rara. Todavía no me han empezado a gustar las mujeres, yo soy rara. Y ella quiere que un sacerdote le ayude a entender por qué ella es rara. Porque a ella solo le gustan los hombres. Yo creo que eso es muy elocuente. Yo creo que eso te da una idea bastante, bastante clara de qué es lo que produce este tipo de situación. Ese es el primer punto de contexto. Salgamos de la idea de que esto se refiere a minorías. No. Esto se refiere a toda la sociedad y se refiere, y lo que pretende, es una redefinición del conjunto de las instituciones sociales. Ustedes saben que la administración del presidente Barack Obama ha estado en un pulso fuerte, agresivo para imponer lo que se llama una cierta ley de salud, según la cual los empleadores tienen que pagar los anticonceptivos y los abortos de los empleados. Y si tu institución es católica, no importa, tú eres un empleador, tú tienes que pagar los abortos de tus empleados. O sea, esto es la humillación llevada al extremo. No solamente tienes que tolerar como cosa aceptable el aborto, sino que ahora también tienes que pagar por ese aborto. En contra de tu conciencia. Eso ha hecho el presidente Barack Obama. Ahí no terminan las cosas. Es que esta historia no termina. Porque la otra ingenuidad que cometen los católicos es creer que a este tipo de perros rabiosos si se le tiran unas dos salchiches ya se van a calmar. No es cierto. Cuanto más alimentes el monstruo, más ávido, más codicioso se vuelve y más quiere ganar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que si tu empresa no certifica que tiene empleados un cierto número de homosexuales, tú eres homófobo. Entonces, van a venir en ese futuro hipotético que espero que jamás suceda. En ese futuro hipotético. Entonces, van a venir al seminario mayor, van a venir a la parroquia, allá llegarán donde el padre Raniero. Bueno, ¿cuáles son las personas homosexuales que usted tiene empleadas aquí? Que ellos tienen que certificar que son homosexuales y que están empleados. Porque si usted no emplea homosexuales, usted es homófobo. Y acuérdate que en este nuevo orden mundial, el único crimen que no se puede cometer, se puede matar un niño, se puede ayudar a la muerte de un anciano, se pueden tener clínicas de suicidio asistido, que es uno de los negocios que progresan en un país que yo quiero mucho que se llama Suiza. Todo eso se puede hacer. Pero ser homófobo, jamás. Homófobo, no. Ese es el nuevo demonio. Ser homófobo. Dios mío, soy homófobo. Supongo que sin el Dios mío. Entonces, lo que sigue es eso. Si tú no certificas que en tu colegio católico tienes empleadas un cierto número de lesbianas, tú eres homófobo. Si en tu colegio católico tú no tienes el cierto número de gays, tú eres homófobo. Y si tú eres homófobo, tienes que pagar multa. Yo creo que no hay que agregar más para que entendamos hasta dónde esto afecta al conjunto de la sociedad. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué esa obsesión con la homosexualidad? ¿Por qué? ¿Por qué de un momento a otro el único derecho que es pecado mortal, ofender, conculcar, el único derecho que es imposible conculcar es el derecho, supuesto derecho de los homosexuales, a practicar y difundir su vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Como informé oportunamente en mi cuenta de Twitter, en la ciudad de Toronto, Canadá, donde se hacen protestas y marchas de todo tipo, en el verano de 2014, la única marcha, la única que no aprobó el gobierno de Toronto es una marcha que se llama Jesus in the City. la Gay Parade, es decir, la Marcha del Orgullo Gay aprobada, aprobadísima y financiada por el gobierno, financiada, la Gay Parade, la marcha de los ecologistas financiada, la protección de los bebés de las focas financiada, todo está aprobado, todo eso. El Comité de Señoras que Quieren Adelgazar, financiado. Comité de Anoréxicas en Recuperación, financiado. A veces se encuentran las dos, las gordas y las flacas. Jesús en la ciudad, Jesus in the City, sabe lo que dijo el gobierno de Toronto, busque las noticias, no me invento nada, sabe lo que dijo el gobierno de Toronto, estamos haciendo reparaciones en muchas calles, no hay donde hacer la marcha de ustedes. En todo Toronto, yo no sé si tú sabes el tamaño que tiene Toronto, en todo Toronto no hay una calle donde se pueda hacer una marcha para Jesús, ni una, ni una sola. Eso no existe. Entonces, los que no habían despertado, por favor, terminen de despertar. El tiempo de la persecución ya llegó, ya llegó. Si eso no es persecución, ¿qué es? Si todas las demás marchas están financiadas y tú le dices al gobierno de Toronto, nosotros pagamos todo, los de Jesus in the City dijeron eso, nosotros pagamos todo, hasta la limpieza de la calle por la que vamos a pasar. No, 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 es que todo está en reparación, toda la ciudad está reparándose. No se puede, no se puede. Quizás el año entrante, apliquen para el año entrante, y por favor, váyanse pronto que tengo que atender a los que quieren hacer la marcha de apoyo a bufandas para pingüinos. Siguiente punto de contexto. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Será que de repente a todos estos líderes, Holanda en Francia, o Cameron en Inglaterra, o Rajoy que no ha salido con nada en España con el debido respeto a los españoles, no ha sido capaz ni siquiera de matizar la ley de aborto que hay? Obama, ¿será que a todos ellos les causa una fascinación maravillosa, malsana, lo homosexual? No, no es un asunto de sexualidad, parece, pero no lo es. ¿El verdadero interés cuál es? El verdadero interés es dinamitar la familia. Y lo han dicho algunos de los activistas feministas y de ideología de género lo han dicho. Para nosotros la aprobación del matrimonio gay es un paso intermedio, un paso necesario pero intermedio. Ellos no creen en el matrimonio, no les interesa el matrimonio. Siempre nos presentan cada vez que se aprueba el matrimonio gay en algún estado, en algún país, en algún lugar, siempre hay inmediatamente las fotos de las primeras parejas, ah, como son de felices y siempre las entrevistas con lágrimas en los ojos durante tantos años que hicimos este momento. A ellos no les interesa eso. ¿Qué es lo que les interesa? Les interesa la disolución de la familia como núcleo de formación y acogida de las personas. ¿Y por qué interesa dinamitar la familia? Por las mismas razones por las que Platón en la República dice que lo mejor es que el Estado se haga dueño de los niños. La misma razón por la que Hitler quería tener escuelas donde los niños arios, perfectos, estuvieran fuera del alcance de sus papás. La misma razón por la que Stalin quería que los papás vivieran en un lado y los niños fueran educados por el Estado en otro lado. Lo que realmente interesa detrás de todo este movimiento que parece tan sexualizado, la parte sexual, la parte morbosa, la parte obscena es un accidente en todo esto. Le da colorido, piensan ellos, que salgan ese poco de lesbianas y ese poco de homosexuales a besarse y a hacer espectáculo y a mostrar su amaneramiento, eso le da colorido, pero el verdadero propósito es dinamitar la familia. ¿Para qué? Para lograr que los niños no tengan otro papá que el Estado y que no tengan otra mamá que la sociedad de consumo. De eso es de lo que se trata. De lo que se trata es de que el niño desde el principio tenga como único habitante de su mente al Estado. La única voz que le instruye es la del Estado. Es el sueño de Lenin, es el sueño de Engels, es el sueño de Stalin realizado en medio de nosotros. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De lo que se trata es de eso, de lo que se trata es de que los niños y las niñas no tengan ningún otro referente, ningún otro criterio de verdad, ninguna otra fuente de bienestar, ningún otro organismo de confianza, sino únicamente el mercado y el Estado. El Estado y la sociedad de consumo. ¿Para qué? Pues es obvio, cuando ya los tienes así, ya son tus esclavos, comprarán lo que tú les digas, consumirán lo que tú les digas, se emborracharán cuando ellos quieran, se drogarán cuando quieran y pagarán por su propio suicidio. Desde el punto de vista satánico, no hay un paraíso mejor. ¿Qué puede ser más deseable para el diablo? Que gente que no tiene cabeza, sino lo que el Estado le diga que piense, gente que no tenga corazón, sino lo que la publicidad le diga que quiera, y gente que está tan dócil, pero tan dócil al sistema, que cuando se van a matar, depositan cinco mil, seis mil, diez mil dólares para que los maten. ¿Qué podría ser más deseable? Ni siquiera tenemos que complicarnos con la tumba o la cremación de esa gente. Ellos mismos pagan por lo suyo. Es una máquina infernal, es una máquina de destrucción y ya está en marcha. O sea que piensa, hermano querido, piensa en la tarea que tenemos nosotros, sobre todo piénsala y aquí paso al tercer punto, piénsalo porque prácticamente la iglesia es la única institución que hace frente a esto, la única. La razón por la que son vilipendiados, la razón por la que son ofendidos, la razón por la que son calumniados, tantos jerarcas de nuestra iglesia, simplemente por decir la verdad, es porque la iglesia es el único enemigo con el que no han podido. Todo lo demás ya lo tienen vencido, porque todo lo demás ya tiene precio. Es decir, que en la línea de defensa de la familia, que finalmente es la línea de defensa de niños y jóvenes, en esa línea de defensa, prácticamente lo único que queda es la iglesia y dentro de la iglesia, quien tiene capacidad de levantar la voz, de enseñar, de iluminar, de mostrar el camino, eres tú, sacerdote, tú eres tú, tú eres el que puede hacerlo. Hay que percibir la hora dramática en la que estamos, hay que darse cuenta de lo que está sucediendo y hay que pedir, como nos exhorta el apóstol Santiago, hay que pedir el don de sabiduría. Si alguno está corto en la sabiduría, que la pida Dios, que la da con abundancia y sin echar en cara. Todos tenemos que pedir el don de sabiduría, todos tenemos que pedir fortaleza para la hora presente y para las que están por venir. Y esta es la razón por la que me expreso con tanto cariño hacia los sacerdotes más jóvenes, porque lo peor de este combate está por llegar y en lo peor de ese combate son particularmente ustedes los que van a sentir las peores presiones, las descalificaciones más enojosas, los insultos más humillantes, vienen para ustedes, para ustedes, los que estamos empezando a declinar, los que estamos en la segunda parte de la vida, supongo que algo de esto veremos también, solo Dios sabe cómo se desenvolverán los acontecimientos, pero lo cierto del caso, mis hermanos, es que esto nos va a afectar a todos. No es un asunto sexual, lo sexual es accidental en esto, sirve un poco de decoración, sirve para trivializar una lucha que en el fondo es mucho más profunda, porque de lo que se trata es de mentes, corazones y de toda una generación. La iglesia se ha convertido entonces en una institución estorbosa, una institución enemiga. hay que saber que estamos en esa condición y hay que saber entonces cómo nos expresamos, porque fíjate la situación en la que estamos, nosotros somos los enemigos, pero casi cualquier cosa que digamos va a ser interpretada como que nosotros odiamos. Para quienes leen inglés, hay un autor que me parece que es muy bueno sobre estos temas, es un sacerdote con título de monseñor de la arquidiócesis de Washington, su nombre es Charles, o sea, Carlos, Charles, Pope, como decir papa, P-O-P-E. Para quienes lean inglés, los análisis sociales, una buena parte de lo que les estoy exponiendo, proviene de lecturas y estudios de este autor y lo mismo de otros, pero se los recomiendo. Pertenece al arquidiócesis de Washington, escribe prácticamente a diario, tiene su propio blog, si tú pones en cualquier buscador entre comillas Charles Pope, cierras comillas buscar, te va a salir el blog de este hombre, el blog del arquidiócesis de Washington y ahí vas a encontrar lo que este hombre dice en este tipo de análisis, los procesos de demonización y los procesos progresivos de persecución de la iglesia, que se está haciendo en este momento para desacreditar la enseñanza de la iglesia, para silenciar y amordazar la iglesia, para presentar a la iglesia como enemiga del progreso humano y las consecuencias que eso tiene, o sea que mira las repercusiones que esto va a tener en términos de ministerio sacerdotal, último punto para que nos ubiquemos en el contexto y pasamos a la parte de las sugerencias, la parte de las acciones concretas, el último punto es, ¿cuáles son las tres palabras que nos están disparando continuamente? Intolerancia, discriminación y fobia, me sorprende mucho el comunicado y la intervención que tuvo Monseñor porque, porque obviamente no nos habíamos puesto de acuerdo y exactamente son esas las palabras, ¿no? Intolerancia, aquí lo tengo escrito, intolerancia, discriminación, siempre nos van a atacar de eso, y es necesario que desde ya tengamos claro, claro, cuál es nuestro discurso y nuestra respuesta frente a esto, sobre todo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación hay que tener muy claro qué es lo que uno va a decir, entonces ya sabes cuáles son las tres palabras que te van a disparar continuamente, discriminación, intolerancia y fobia, sobre todo homofobia, que ese es el pecado que no tiene perdón ni en esta tierra ni en la eternidad según los de la ideología de género, se puede hacer cualquier cosa, tomar a un feto despedazarlo y quemarlo poco a poco y sacarlo así del vientre de la mamá está muy bien, it's ok, pero, pero, ser homófobo no, eso sí no, no, jamás, nunca puede ser, pasamos a las sugerencias concretas que son cuatro, ya en buena parte esto está dicho y estamos llegando a la conclusión de todo nuestro ciclo de renovación sacerdotal, primera sugerencia, ten presente que esta pelea no la ganamos solos, necesitamos unión, espíritu de equipo, más que camaradería, verdadera fraternidad sacerdotal, para mí, otros tendrán otra idea, para mí la fraternidad sacerdotal no consiste en que nosotros tengamos enorme simpatía unos por otros, como seres humanos a veces nos caemos muy bien y a veces regular y en alguna ocasión mal, pero esto no es un asunto de la carne y de la sangre, no es un asunto de simpatías o antipatías puramente humanas, cuando aquí hablamos de fraternidad sacerdotal, te estoy invitando a que cuando voltees a mirar a tus hermanos en el sacerdocio y también a tus obispos, te estoy invitando a que los mires como compañeros de combate, acostúmbrate a mirar al sacerdote de la parroquia vecina, no como el que te quita estipendios, el que te quita funerales o el que te quita matrimonios, acostúmbrate a mirar al párroco de la parroquia vecina como otro combatiente en esta dura lucha que nos concierne a todos, ese espíritu, ese espíritu de verdadera fraternidad lo necesitamos, no es simpatía, no es simplemente sentimentalismo en el sentido pobre de la palabra, sentimiento lo hay, pero no es sentimentalismo, es conciencia de que todo sacerdote está hoy en el ojo de mira de esta gente, tú no les has hecho nada ni yo tampoco, pero ya somos enemigos, ya nos consideran enemigos, es así de sencillo, así de sencillo, no nos vamos a creer grandes héroes ni grandes víctimas, lo peor de la persecución no ha llegado, hay gente que ha sufrido muchísimo más que nosotros, por favor no considerarse grandes héroes, pero si tenemos que saber que todos estamos en este combate, y que uno de los medios efectivos de fortalecer nuestra fraternidad sacerdotal, es recordar precisamente eso, ese compañero, el que está en esa otra parroquia, el que está en esa capellanía, el que está en esa misión, el que está abriendo campo allá, en un barrio lejano, marginal, ese, ese, está en la lucha, ese está en el combate, lo mismo que yo, esto nos enseña a conocernos y a querernos como sacerdotes, pero nuestra fraternidad no puede quedarse únicamente a nivel de clero, esta batalla requiere no solamente la unión entre nosotros, requiere la conciencia y el trabajo perseverante con nuestros laicos, no son una simple extensión, no son un simple apéndice tuyo, nuestros laicos, sobre todo cuando están bien formados en su liturgia, espiritualidad, y un conocimiento suficiente de la teología católica, nuestros laicos han de ser de cierto modo protagonistas dentro de este combate y tu tarea como sacerdote es darles los suficientes elementos, pero presentados de un modo, voy a decir, provocativo, de modo que la persona, ese hombre o mujer, ese laico, tome conciencia de que tiene que actuar porque la defensa de la educación católica, la defensa de la presencia pública de la fe, la defensa de la enseñanza de la iglesia en las esferas legales y éticas, esa va a ser casi imposible para los sacerdotes, como ya lo hemos dicho varias veces, o sea, que ese laico tendrá que tener su propia convicción y su propia formación para llegar a esas esferas, para llegar a esos espacios y hacer lo que tiene que hacer. Así que el primer punto, la primera sugerencia concreta es fraternidad sacerdotal a gran escala, bien fundamentada y en segundo lugar formación laical que pueda hacer de estos hermanos nuestros verdaderos testigos de lo que nosotros con toda la iglesia creemos. Segundo punto, sacerdotes que no hayan estudiado teología del cuerpo en su formación básica, por favor pónganse al día pronto. El gran apóstol de la teología del cuerpo es su santidad Juan Pablo II felizmente canonizado. Teología del cuerpo, teología del cuerpo que significa que que significa que hay una revelación particular de Dios en nuestra realidad corporal que incluye por supuesto la diferenciación de sexos teología del cuerpo necesitamos claridad en ese punto necesitamos llegar a ese punto en mi experiencia quiera Dios que yo esté equivocado con el clero de Guayaquil pero en mi experiencia la mayor parte de los escenarios donde he tratado sacerdotes pasa lo que sucedió a aquella gente de Éfeso ni siquiera sabíamos que eso existía es necesario descubrir que no es un accidente que no es un simple apéndice que no es un simple hecho genital la diferenciación entre sexos porque el primer principio filosófico de la ideología de género es que el comportamiento masculino o femenino es un hecho simplemente cultural un hecho construido que proviene de costumbres entre paréntesis atavismos así habla la ideología de género para la ideología de género es fundamental afirmar que el comportamiento llamado masculino y el comportamiento llamado femenino provienen de ancestros atavicos provienen de costumbres inveteradas pero no tienen una verdadera base por eso la ideología de género desprecia la biología o pretende reducirla al mínimo lo cual lleva ciertamente a una posición absolutamente esquizofrénica porque la ciencia demuestra cada vez más que el cerebro masculino es distinto del cerebro femenino entonces fíjate la locura en la que vive nuestra sociedad que quiere al mismo tiempo ser cientificista y de ideología de género y resulta que la ciencia enseña cada vez más las diferencias innatas de comportamiento entre hombre y mujer y la ideología de género pretende decir que todo es un constructo cultural y la gente quiere ser las dos cosas a la vez hay un video que circula por internet desconozco ahora su título pero buscando un poco lo pueden ustedes también encontrar video muy interesante una investigación que hizo un periodista noruego sobre este tema porque a él le llamó la atención el hecho de que Noruega es uno de los países más liberales cuando se trata de estos temas de sexualidad y a él le llama la atención como en un país que hace tanto tiempo acepta todo lo todas las consecuencias del feminismo y acepta todo este tema homosexual a él le llama mucho la atención que en su país hay ciertas profesiones que sistemáticamente son escogidas más por los hombres y ciertas profesiones que son mucho más escogidas por las mujeres y entonces la pregunta con la que él inicia su investigación es ¿por qué en un país donde hay tanta libertad para hacer lo que tú quieras con tu vida por qué los hombres siguen escogiendo ciertas profesiones y las mujeres ciertas profesiones? y entonces él va y entrevista a un cierto instituto que hay en Noruega para esto de la igualdad de los sexos y la ideología de género y todo eso y es vergonzoso es vergonzosa la presentación absolutamente anticientífica de esta gente porque básicamente lo que ellos terminan diciendo es que la biología no influye para nada en el comportamiento y entonces este periodista se pone en la tarea de buscar a otros investigadores que han hecho experimentos desde días de nacidos bebés humanos con días de nacidos ya muestran preferencias bebés hombres tienen ciertas opciones bebés mujeres tienen otras opciones los bebés de los varoncitos presentan desde temprana época en su vida estamos hablando de días de nacido presentan interés por las estructuras las bebés las bebitas desde temprana época presentan interés por los rostros o sea que se alcanza a detectar a días de nacimiento que el cerebro de los niños funciona distinto del cerebro de las niñas y la gente de ideología de género pretende decir que todo es una construcción cultural es muy importante darse cuenta de ese tipo de incoherencias esa clase de información este tipo de datos es el que tú tienes que tener para tus charlas matrimoniales para tus charlas con convivencias de jóvenes estos temas hay que incluirlos ahí en tus reuniones en tus predicaciones en tus retiros en tus convivencias estos temas tienen que aparecer por supuesto que si tú pones una ficha gigantesco en tu parroquia que dice aquí luchamos contra la ideología de género vengan inscríbanse para el curso el próximo sábado creo que no llegará mucha gente porque tampoco entenderán muy bien de qué va eso pero si tú aprovechas el ritmo normal de tu pastoral para introducir estos temas de hacer claridad sobre todo donde haya jóvenes vas a encontrar resultados mucho más interesantes tercera sugerencia es obvia fortalecer la pastoral de parejas en sus diversas modalidades y grupos es muy importante presentar testimonios en público yo vuelvo a lo que decía cuando aludí al portal de religión y libertad en muchas parroquias se hace esto yo sé que hay gente a la que eso no le gusta porque es un estilo muy carismático y como mucho espectáculo pero a veces funciona bien ¿sabes? eso de que se hace un retiro de parejas y entonces terminó el retiro y en la misa del domingo bueno vamos a invitar a una pareja que nos hable que descubrieron ustedes díganos en cinco minutos a toda la parroquia esas cosas si se manejan con prudencia si se hacen con cariño son buenas porque en el fondo el mensaje que estamos enviando es que hermoso que seamos distintos y que seamos complementarios hombre y mujer así que aprovechen por favor la pastoral propia de parejas en ese sentido y por supuesto la última sugerencia evitamos el lenguaje irrespetuoso evitamos el lenguaje despectivo y la mejor manera de evitarlo es seguir el consejo de nuestro padre San Agustín yo siempre digo así seguir el consejo del distinguir la persona del comportamiento siempre en toda declaración en toda predicación siempre tienes que poner por delante al principio en la mitad y al final toda persona merece respeto pero eso no significa que no se pueda dar una opinión razonada de los distintos comportamientos esas son las sugerencias principales amigos hermanos sacerdotes estamos viviendo tiempos de combate tiempos duros pero todo tiempo de crisis y todo tiempo de combate lleva por dentro un buen número de bendiciones y son esas las bendiciones que deseo para ustedes gracias por su atención que Dios los bendiga